Jerusalén Hoy brilla sus cinco llagas, más puras que el mismo son Cantan de gozo los mártires por el triunfo del Señor Aleluya, Aleluya, Cristo sube a las alturas Aleluya, Aleluya, el Señor entra en su mansión Abranse puertas eternas, abranse de par en par Canta el coro de los santos, batiendo palmas de paz Hoy entra el Rey a los cielos, el siervo que aquí sufrió Los ángeles lo reciben, llévalo al trono de Dios Aleluya, Aleluya, Cristo sube a las alturas Aleluya, Aleluya, el Señor entra en su mansión Pasan las penas del mundo, llega la hora de Dios Los que fueron despreciados, reciben su galardón Felices son los humildes y los que buscan la paz Felices los perseguidos, porque con él reinarán Aleluya, Aleluya, Cristo sube a las alturas Aleluya, Aleluya, el Señor entra en su mansión Aleluya, Aleluya, el Señor entra en su mansión ¡A la luz de Dios! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! ¡Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz! Ave María Madre de amor y de bondad Protege mis pasos, se me guía Oh madre mía de mí, ten piedad Solo tú podrás mis besares calmar y mi fe iluminar Honrarte madre es mi alegría Amarte siempre y cada vez más Oh madre mía que en el cielo Alguna vez yo te pueda mirar Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María María, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, Dominus de Coroen. Venedicto a tu ilmunieribus, et benedicto, et benedicto tutus benzi. Benedicto estu, Ave Maria. Venedicto estu, Ave Maria. Venedicto estu, Ave Maria. Venedicto estu, Ave Maria. Venedicto estu, Ave Maria.